Más de 500 niños de 12 centros diferentes de Cuenca han disfrutado de... Todas las especialidades con las que contamos en la comandancia de Cuenca y además el EGEAS, que es el grupo de actividades subacuáticas que depende de la zona, pero que su ubicación física está aquí. Además tenemos representantes del SEPRONA, de tráfico, de la USECI, Seguridad Ciudadana... La Unidad de Seguridad Ciudadana ha recreado la escena de un atraco y la liberación de un rehén. Aunque La Palma se la ha llevado la Unidad Canina, que ha hecho una demostración para encontrar dinero, droga o personas desaparecidas. Muy inteligentes los perros, ¿eh? Pues como que a buscar a la señora la actuación de cuando el perro ha sacado la droga. Los submarinistas del EGEAS también han enseñado las particularidades de su trabajo. Lo introducimos en esta botella, que a la vez va por estos latillos y acaba aquí para la reunión. En una jornada que ha conseguido su objetivo, acercar la Guardia Civil a los más pequeños. A ver, miedo no, pero antes me gustaba menos, ahora sí. Y que seguro que habrá despertado alguna vocación entre los más de 500 escolares.